Hola, hola, muy buenas, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Valkyria y hoy en el día de hoy vamos a estar jugando una misión single player en realidad es para dos F-16, pero la voy a estar jugando en solitario que puede adaptar para cooperativas, una misión desarrollada por el compañero menos como digo para F-16, se llama La Venganza de David y es básicamente un ataque en convoy, entonces pues bueno la voy a hacer con el F-18 por varias razones, la primera es que yo no los que ya me conozcáis, pues yo no juego lo que es el concepto ataque a tierra con prácticamente ningún avión, solamente lo hago con el F-18 porque fue mi primer avión y es con el único con el que tengo interés en invertir tiempo en mantenerlo el resto me da igual ya que lo único que disfruto es el aire a aire entonces como digo estaremos en solitario, vamos a ver si le quitamos un poco el óxido porque hace tiempo que no cojo el F-18 y ya puestos pues aprovecho y me sirve también para narrar un poco cuál es mi concepto cuál es mi manera de volar en este tipo de combates ya que yo como digo no suelo hacer este tipo de historias venga vamos con ello, empezamos La Venganza de David, después del último atentado en el puerto de Haifa se ha identificado al principal responsable de proveer armas explosivos a los terroristas de Tatatá se trata de uno de los generales activos del gobierno sirio que se ha hecho de un dinero extra con este trabajito para vengar la acción lo aniquilaremos en su visita a la ciudad de Irvid sabemos que se transporta en una comitiva compuesta de varios vehículos pero no sabemos en cuál de ellos va tras la operación denominada Venganza de David se ha dispuesto un número reducido de F-18 que somos nosotros con una gran cantidad de bombas el armamento no llevamos armamento ahora lo veremos el plan de vuelo es simple navegan en la ruta asignada tomen la mayor altura posible el target debería pasar por el waypoint 2 a tiempo de nuestra llegada si la columna se introduce en la ciudad algunos de nuestros espías marcarán la ruta con humo rojo sobre el terreno sobre el techo de sus casas una vez eliminado el general salgan rápido los sirios no tardarán en activar su sistema SAM y en enviar a las PAC que no sé muy bien lo que es imagino que será una aquí está 4MIG-21 amenazas conocidas un BTR BRDM estos son misiles los TIGER el TIGER es el importante ¿por qué? porque el TIGER es el típico vehículo de transporte de un mando de un VIP en este caso vemos que también cuenta con dos camiones Ural camiones cisterna hay una antena de radar SA-11 una ZSU-57-2 hacía tiempo que no veía una de estas ¿qué más tenemos? el sistema de seguimiento del SA-11 y 4 lanzaderas SA-11 vale mucho misil para para tanta para tanta historia vale empezamos sin más a ver tenemos misión nueva día nuevo personal de tierra eh grupo de tierra no grupo de tierra no perdón armar y repostar veis si es que estoy oxidado vamos a poner por supuesto un AT FLIR para poder ver por tierra vamos a poner en las pilonas más pesadas un misil láser no quiero equivocar para dar el tiro realmente no tengo que atacar el convoy tengo que cargarme al VIP entonces realmente tengo que cargarme únicamente el vehículo del VIP con disparar una vez debería de bastar y me voy a poner en el otro lado por si acaso un harm ¿dónde está? aquí está por si acaso el el SA-11 me representase una amenaza de verdad como son mis 21 os voy a dejar full bengalas el sun me da igual intentaré volar bajo para evadirlo utilizar la energía llevamos 2x en las puntas y vamos a poner 2 C para defendernos o al menos reducir bastante el grupo el grupo enemigo y además puedo llevar uno más vale 5 5 am rams 2x sub hard vale es una combinación un poco rara pero yo creo que puede cumplir vale mientras se rearma batería ok APU ok podemos ir empezando a preparar todo lo que es el cockpit quitamos la palanca el brillo del hat la APU está lista empezamos a meterle potencia al derecho cabina abajo aseguramos el asiento control 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 el flud el char ahí está rearmeado completado a ver creo que está ahí aunque no lo veo esto ya está listo vale podemos arrancar el derecho arrancando el derecho bueno como veis tengo un filtro nuevo vale es un filtro que la verdad es que impide bastante la visual ya que clarea mucho cuando miras hacia abajo y oscurece mucho cuando miras hacia arriba pretende simular esta especie de efecto de desenfoque por la luz solar y bueno pues quería probarlo a ver qué tal a ver si queda bonito y a ver si me gusta vale más cosas fcs por aquí podemos poner ya radar en stand-by alineamiento en stock heading para que vaya relativamente rápido iniciamos el rwr vale le hacemos vamos a ver es que ya tengo perdida de flaps arriba tengo perdida mi rutina de rutina estándar vale empezamos displays hmd que vaya haciendo el testeo mientras va haciendo el testeo ponemos el iff acá no me lo sé data link lo ponemos también las piccon vale 250 vale la frecuencia está para mejido necesitamos puesta en march esto de aquí lo podemos retener ya y en cuanto nos autorice no nos autorice vale ponemos también la frecuencia del AWACS que habrá un AWACS por ahí no escucho el AWACS vamos a ver si se puede solicitar información de objetivos mientras tanto ahí está despejado el AWACS está en sintonía con nosotros ok alineamiento del casco alineado el mix setup al 100% ahí está horizonte artificial desbloqueado alarma de altitud en 300 pies tubo pitot el anti-ice aunque estamos en verano responder que más cositas que más cositas vale no nos ha respondido torre aún así vamos a arrancar vamos a darle al motor izquierdo ya como si lo hubiera hecho no sé por qué no responde las que están en 250.7 APC en México solicito vuestra en marcha estamos alineados pasamos a InFlight Alignment radar operativo torre no responde vale hacemos el bit de emergencia RWR arrancamos motor izquierdo todo aquí me gusta más verlo de color verde tengo la impresión de que se ve mejor no sé por qué preparamos el sistema de eyección del tanque ventral ¿lleva un tanque ventral? sí vale luces por cierto muy bien olvidado tenemos luces para avisar de nuestra apuesta aseguramos el asiento de eyección las contramedias las quiero en modo manual y vamos a poner como son 120 que dispare es un poco exagerado pero voy a poner que dispare 10 ya que son 4 MIG solamente llevarán misiles infrarrojos además son MIG sirios por lo tanto no tienen el R-60M tienen el R-60 normal necesitan ponerse detrás mía cuantas más vengualas mejor así pues tenemos 12 intentos 12 pulsaciones de bengalas vale más cosas esto por aquí está esto por aquí está podemos ir de nuevo a la página de BITS y la APU fuera oxígeno eliminación de errores comprobación pedal Uber 0 testeando control de superficie el EW lo puedo poner ya por aquí la palanca la puedo poner también por acá ah el FLIR me había olvidado el FLIR lo vamos a poner ya precalentando para cuando despegue ya poder meter el código y toda la historia todas las comprobaciones hechas confirmada pasamos el FCS por aquí H6 por acá quiero datos de elevación en pies por favor no en metros gracias situación a la Warness hoy pone uno ruta aquí tenemos el agua exitando vueltas flaps en posición de despegue cola en posición de despegue pero no de mano fuera ya lo sé se llama parking break página de Siria piloto todo vale en principio estaríamos listos para salir si no me dejo nada que es probable porque como digo estoy un poco a por uva después de tanto tiempo sin volar el 18 bueno como Torre no nos responde se ve que se ha ido a tomar el bocata vamos a salir por nuestra cuenta hacemos la llamada de todas formas para que quede registrada somos la única aeronave que viene de aeródromo o sea que somos bits bueno de momento se ve así como muy en plan cámara de los 90 móvil de 100 pavos cámara de los 90 pero me gusta es dificultoso para un dogfight pero espero no tener que llegar al dogfight vamos a ver si podemos eliminar esas amenazas en BVR en caso de que haya que pelear vemos que hay una batería de hacks aliada en la zona o sea que si la cosa se pone muy complicada lo tengo fácil simplemente me vengo volando rápido para acá y los SAM en teoría deberían defenderme al menos esa es la teoría llegamos al final de la pista 27 vale ando rueda de morro me he pasado de frenada vamos a meter un poquito de gas ahí está ahora sí tenemos todo el sol de cara por desgracia ok estamos más o menos centrados cuero la rueda todo listo última comprobación todo correcto despegamos ahora estamos más centrados centrándolo con los pedales en los 50 V1 V2 en el aire tren arriba flaps arriba piloto automático rumbo waypoint 1 pasamos quitamos afterburner pasamos el hat aquí porque no veo un pimiento estamos velocidad 380 nudos si no me equivoco podemos poner velocidad piloto automático de velocidad master arm fuera luces fuera pitch de a ver hemos dicho de atacar no sé voy a subir ángeles 20 vale tampoco tampoco es que esté muy lejos estamos ahora mismo a 5 minutos y medio del waypoint 1 sí no hace falta no necesitamos ahorrar ni economizar mucho el combustible vale más cositas AG el maverick el único que llevamos vamos a ponerle un código 1686 para el láser que suele ser el mío y de paso aprovecho en el FLIR y aquí tendríamos no sí aquí está el LT emisión y recepción 1686 1686 enter lo tenemos listo desactivamos no nos hace falta por ahora pasamos aire aire SA de momento en 40 aunque si te soy sincero voy a apagar el radar no vaya a ser que esté emitiendo y me vea alguien desde a tomar por saco porque para eso ya tenemos al AWACS que nos va a decir si algo se nos acerca a ver si viene algo volando cerca no porque el AWACS no lo vería tendría que ver yo con el radar pero como vamos a ir altos en cuanto coja si viene alguien persiguiendo en cuanto coja un poquito de altura el AWACS lo va a enganchar me lo va a cantar y entonces yo así voy a hacer frente a esa amenaza vale vamos muy despacio ahora si puedo verlo no quiero meter tampoco mucha tralla pero vamos a ir a estamos a 4 minutos exactos de AWACS vamos a poner match 0.6 creo que estaría bien viendo 0.52 0.53 establecido 0.6 0.61 0.6 vale ahí estamos seguimos en rumbo a 3 minutos lo hemos optimizado rumbo 0.50 18 millas y media ok vale entonces lo que si voy a hacer el problema del harm es que requiere un tiempo de precalentamiento ah no está activo vale pues entonces vamos a dejar vamos a desactivar el harm vamos a pasar ya directamente al maverick vamos a seleccionar y por ejemplo aquí vamos a dejar claro que pasa que me he quitado el radar radar activo de arrestre y de momento vamos a dejarlo en GMT a 40 millas por si acaso lo engancháramos el convoy recuerdo que estamos buscando un convoy el FLIR lo pasamos entre rojos en la página del medio en la pantalla del medio que diga vale poquito a poco me voy acordando vale como digo yo no mantengo no suelo hacer ningún mantenimiento en ninguno de mis aviones de lo que son las disciplinas de combate aire-tierra de combate de apoyo terrestre pero si lo mantengo o si lo hago en algún avión suele ser precisamente en el ICIOS no se tirar bombas con el 16 a ver no sé no recuerdo estamos hablando de mantenimiento no recuerdo como se hace nada de aire-tierra con el 16 ni con el 1021 ni con ninguno de los Sukhoi bueno Sukhoi es fácil seleccionar un botón y tirar a la cruceta porque los slamming clips son muy simplones con el F-14 he tirado bombas pero ya no me acuerdo tampoco entonces el tiempo es limitado en la vida de una persona no te puedes llegar a menos que ya estamos en Ángeles 20 estoy enrollando hoy no me doy cuenta vamos a establecer Ángeles 20.5 para piloto automático de nivelación de altitud como digo 5 millas para el objetivo el tiempo el tiempo es limitado para poder mantener todos los aviones al 100% siempre como si estuviéramos volando entonces el F-18 es el único que tengo en este sentido más o menos mantenido 4 millas voy a hacer el cambio yo creo que ya porque el viraje va a ser suave bueno vamos a esperar 30 segundos y vamos a ver que tal se me da porque ya digo es una sesión de refresco para mí tenemos nubes en Ángeles 20 nos va a dificultar un poco la visual del FLIR 10 segundos va cambiando ya WIP 2 vuelo nivelado Ángeles 20 3 minutos y medio para WIP 2 esperemos que las nubes se disipen más adelante o si no tendré que descender y la visual es muy mala tengo aquí fijaos el desenfoque de contrastes que hay entre la parte de la reflexión del sol sobre las nubes y el cockpit si no meto la cabeza en el cockpit prácticamente ni lo veo vale vamos a hacer otra cosa me voy a poner el helmet display blank para poder ver a través del cockpit quiero ver el waypoint mientras me dirijo hacia él volando con tanta altura volvemos al radar mira ya tengo aquí el convoy es un contacto lo suficientemente grande como para que el radar lo enganche vamos a ver ahí lo tenemos el FLIR vale nos ha desactivado el auto automático no pasa nada lo llevamos manualmente al rumbo no vemos nada por las nubes así que voy a descender fuera piloto automático de altitud voy a descender ángeles bueno voy a descender hasta que salga de las nubes este menos 5 por ahora increíble estoy bajando y aún así estoy saliendo de las nubes por arriba vamos a bajar más hasta que lo veamos en pantalla vale estamos en ángeles 18 aquí las nubes acaban calma calma ahí estamos nivelado vamos al MFD de abajo y me encuentro que tenemos el convoy justamente entrando a la ciudad un acidos enorme donde una vez que entren seguramente los pierda vamos a ver que tenemos visual estamos un pelín lejos veo esto es un lo que sería un tigre sería para que nos entendamos el hanbi ruso uy están lanzándole humo algo han visto ah no dijeron que nos iban a señalar los aliados el convoy vale no pasa nada tenemos un un rural de transporte de mercancías parece ser uno de tropas otro tigre uno de tropas un VTR el BMRD de cuatro ruedas esta es la ZSU no sé por todas las que me cargan War Thunder y otros dos tigre vale tenemos cuatro posibilidades y sin embargo un lanzamiento a ver el que va abriendo cabeza nunca va a ser el vehículo de mando podría ser uno de los de atrás por estar más seguro pero se han delatado con esto este es el de mando ¿por qué? porque tiene un camión de tropas de infantería delante y otro detrás en caso de tener que abrirse en espiga porque tengan que hacer frente a una amenaza se bajan de aquí 20 tíos se bajan de aquí 20 tíos y cubren al del centro así que por huevos este de aquí es el mando principal así que vamos a fijarle lo tengo que fijar en IR perdón que si no no me lo fija ahí lo tenemos estamos a 7 millas mira estamos ya dentro de rango entonces vamos a activar el trigger vamos a seleccionar el maverick buena potencia ok y morro abajo mierda lo hemos perdido a ver a ver es lo que tienen las ciudades ahora si te tengo rifle vuelvo a recuperar la altitud no quiero que me pegue la ZSU cuidado con los edificios ok mierda va a dar un edificio que si vamos 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 blanco general sirio abatido regresen antes posible las packs sirias están en camino y los SAM ya están activos vaya si los SAM están activos voy a seleccionar me dejar ahí lo tenemos aquí vamos a poner el W vamos a poner el Target of Opportunity y aquí el SA por ejemplo ok waypoint 3 pesos más de un ala porque tengo ahora mismo un misil en un ala y nada en la otra vale no pasa nada el S11 está activo ostias por allí en alguna parte vamos a ver si lo podemos hacer en Target of Opportunity antes de que la cosa se líe más y me lo cargo también vale me fija el SA11 ¿verdad? me fija el SA11 tenemos un problema porque además no llevo chat ahí lo tengo Magnum vamos a ver dónde impacta ah ya te veo cabrón parece que hemos fallado no pasa nada vamos a cañón la visual es bastante nula ah no está dañado no está destruido pero está dañado ahí llevas otra dosis y nos vamos modo aire aire vamos a ver dónde tengo el SA waypoint 3 de momento lo llevamos bien distancia 20 7000 metros ¿cómo que tengo el motor? ¿ya están aquí los cazas? efectivamente el AWACS ya los está viendo menos de 20.000 metros bueno no pasa nada podemos ir hacia arriba sabemos que el SAM nos lo hemos cepillado distancia 19 a 6000 pies vale voy a subir a 6000 pies y hago viraje fuerte son 4 entonces ah mira chete está ahí cabrón etc vamos allá cuantos más me quite en el BVR menos amenazas tendré que enfrentar en el Doh-5 ah no me ha fallado agua que estarán a los B vale no pasa oh quien me ha disparado el SA-11 me ha disparado pero si me lo he cargado sí que aguantas macho vale vamos por el valle vamos tengo que salir de la zona del SA-11 increíble ha aguantado un harm y el y el y el ostión que le ha dado con el cañón macho me alucina vale de momento vamos saliendo tengo a uno menos de 10 millas fuera tanque de combustible externo no sé si ha salido espero que sí ha salido vale más manualidad mejor vamos a salir del margen del SA-11 tío me encanta cuando la cosa se complica pues nada la idea de usar un harm está claro que no ha sido muy buena distancia 11 millas 5.000 pies vale 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 no pasa nada son MiG-21 sirios no pueden dispararme de frente pueden dispararme por detrás tengo uno aquí ya pegado vamos a ir a por el más cercano ok no quiero perderlo ahí te tengo box 3 un splash box 3 box 3 otro splash finalas porque no tengo ni idea de dónde está el que queda vale de momento nos vamos está hacia 3 13.000 ok seguimos refler dónde está el que queda dónde está el que queda dónde está el que queda creo que he podido confirmar 3 splash eran 4 el cuarto es el que me va a matar fijo vale me fijan veo el rumbo pero no vale creo que es el último fox 2 seleccionado aquí cabrón lo tengo tira bengalas para mí anda dame el favor fox 2 las tomando combustible 8.000 vale estamos bien estamos bien ok vale me he acordado ya lo que eras AWACS información objetivos por favor sigo saliendo de la zona del S11 me alucinan haberme cargado el S11 ahora sí me he quedado flipado cielo despejado bueno nos vamos yo creo que ya está bien por hoy esto fuera que ya me está mareando bueno joder hay que decir que no es una misión muy fácil vale a ver es verdad que voy en un F-18 y son MIG-21 pero el MIG-21 es uno de los aviones peor programados del juego porque tiene prestaciones cuando se trata de la IA tiene prestaciones de un avión moderno es decir tiene hasta vertical scan tiene puede disparar con un supuesto casco ficticio que no tiene en fin no está muy bien diseñado en este sentido no pierde energía en los virajes cosa que eso no lo hace nadie entonces es un avión al que le tengo bastante pánico en general se han fijado con el radar no sé si nos han llegado a disparar yo creo que nos han llegado a disparar vale confieso que no es la primera vez que juego esta misión esta misión la jugué con menos de una vez y nos dieron por todos lados creo que nos cargamos a uno de los 4.000 y nos mataron a los 2.18 o sea que imaginaos que parece fácil cuando lo ves así en vídeo y tal pero no lo ves vale podemos poner radar en silencio waypoint 4 vamos a coger un poquito de altura estamos a minuto y medio de llegar a waypoint 4 estamos fuera del alcance del SA-11 por suerte y de regreso a casa bueno como casa no sé qué es lo que pasa que no nos responde voy a hacer un nuevo intento me ha ido en acercamiento tengo que trimar un poco a la derecha ya que llevo un un ram aquí y nada en el otro lado casa no responde no pasa nada vamos a poner el 4 ya es el rey tenemos el sol de cara vamos a poner el HAT aquí vamos a 2.80 un poco más de potencia vale vamos a meterle caña porque al fin y al cabo todavía no sobra mucho combustible luces más que dan aire aire fuera DWR no lo necesitamos voy a poner por ejemplo temperaturas que no quiero ningún error ahora de última hora ok estamos a 3 millas de waypoint 4 aquí estamos pues nada voy a aterrizar un poco por mi cuenta ya que no me responden vamos muy rápidos vamos a poner aerofreno y desangramos la energía ok aerofreno fuera potencial mínimo freno abajo flaps abajo velocidad estable como la cargue ahora en el aterrizaje ya me muero la vergüenza que puede pasar porque en fin como digo hace mucho que no vuelo el F-18 y cuando vuelo normalmente pues tengo poco tiempo me hago un un DOFAT o algo así y salgo ya en el aire ni siquiera lo aterrizo ok ahí está bien trimado descenso correcto estoy apuntando muy a la cabecera error por mi parte vale el F-18 la verdad es que es una maravilla para aterrizarlo para aterrizarlo por la palanca aterrizarlo creo que estoy en modo aire-aire todavía no, sí me está frenando de lo suave que ha sido como necesita que sea un poco brusco el aterrizaje para detectarse a sí mismo que está en el suelo pero sí aún así freno bastante bien a ver si podemos entrar por aquí no no es fácil vale pues pues hasta aquí esta misión no sé cuánto ha durado ha sido breve pero intensa como me gustan a mí pues nada este juego es tenemos misión espero estar a la altura seguramente me maten a la primera de cambio porque así es como soy yo en las misiones ya me conozco y nada nos vemos hasta luego